Hola, buenas tardes, mi nombre es Ismael Aguilar, soy de Acuarios Naturales y hoy hemos realizado un workshop de un light skate, con la particularidad de que se ha hecho en tres piezas, tres unas pequeñas, las que hemos tratado de hacer en un conjunto uniforme, pero en varias unas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como veis, tenemos dos unas altas en las esquinas y una más pequeña en el centro, era la una que disponíamos, entonces hemos intentado aprovecharla y adaptarnos al espacio que teníamos. Hemos hecho un light skate, que sería la recreación de un sistema montañoso, con rocas más altas y voluminosas en los laterales, que confluyen en lo que sería un valle, un camino o río central y que se enfoca a un punto de fuga ligeramente desplazado hacia la derecha. ¡Gracias! 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 Para esto hemos utilizado como roca la Cerju, ¿vale? Porque es una roca que por sus características se adapta bastante bien al tipo de montaje, ¿vale? Una roca con una estructura bastante destacada, en la que vemos los recovecos, la rugosidad que tiene, los contrastes que se producen en la misma, por las sombras, como veis, se producen zonas oscuras, zonas claras, ¿vale? Y es una roca bastante ideal para lo que es el tipo de montaje. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno, y ya por último lo que es el plantado, hemos intentado hacer, utilizar solo plantas de tapizantes, ¿vale? Más adelante podremos incluso incorporar elementos de musgo, algunas grietas, incluso podemos probar por incorporar ricardias. y la disposición de la planta como está pisado intentamos que sea un mezclado de las mismas para hacerlo lo más natural posible lo que sí hemos puesto de la montecarlo aquí delante porque es una planta mucho más más rastrera o sea más plana en su disposición y aparte como va a necesitar quizás más mantenimiento lo que es la poda la hemos puesto en la zona más accesible no necesita mucho mucha poda un poco más alta porque hemos puesto en las zonas más difíciles de acceso lateral en la parte de atrás muchas gracias y y y y y y y y